Música Hola, yo soy Claudio García, soy el director de ProTour Services Nosotros somos operadores de buceo, mayoristas a Cuba y estamos relacionados con varios centros de buceo en Cuba En el norte de la isla tenemos a Santa Lucía en donde tenemos un show con tiburones, toros todo el año Normalmente intentamos hacerlo durante el paro de marea en la entrada de la bahía de Nuevitas Son tiburones toros de más de 3 metros casi todos y van desde 1 hasta 6, 7 tiburones en cada inmersión Tenemos también Cayo Santa María en donde están los hoteles de Meliá y la zona es totalmente virgen porque está a 100 millas náuticas de La Habana de La Habana, no de la costa, perdón por lo tanto es una zona protegida por el buceo está cerca del canal viejo de las Bahamas y encontramos toda la cadena alimenticia También se pueden hacer buceos muy económicos en La Habana con programas de 4 días de buceo aproximadamente con unas 8 inmersiones desde 500 dólares con avión, comidas, traslados, buceos, etc. Y luego en el sur de la isla, o sea hacia el Caribe tenemos María la Gorda, que es un centro internacional de buceo bastante bien conocido tenemos la Isla de la Juventud, también centro internacional de buceo bastante conocido tenemos Playa Girón, en donde hay una bahía de bolsa que tiene una plataforma que va desde los 18 metros más o menos y cae hasta los 200 metros en forma vertical en donde encontramos gorgonias hasta de 2 metros bien grandes hay bastante coral negro y algo de vida también está la bahía de Cienfuegos y finalmente en el Jardín de la Reina tenemos un vida a bordo de una semana, o sea 6 noches saliendo todos los sábados del sur de Camagüey en donde obviamente tenemos, ahí sí toda la cadena alimenticia buceamos con, o sea prometemos incluso que si no se bucea con tiburones si no palpan los tiburones, les devolvemos el dinero estamos hablando de tiburones silky en donde la mayoría de las inmersiones nos encuentran en la superficie y siempre más de 10, 20, incluso hasta podrían haber más de 100 silky y en el fondo vamos a encontrar tiburones grises de Arrecife pueden contactarnos a nosotros aquí en la Ciudad de México o a través de nuestra página web también www.protours.com para cualquier información y viaje a Cuba con relación a todo esto, bueno también es importante que sepan que la gente que los recibe en Cuba y que los atiende todo el tiempo son también todos instructores de bucea y de junge María y deública del ingenio colegio